es que cada día que miro lo veo que es que aumenta más la frecuencia esperamos que mientras más clubas se haya más aumenta la frecuencia la ya sabéis me entendéis no lo que hay es que quitarle la potencia a esas antenas que hay por ahí mira vamos a ver una cosa curiosa de aquí disparan para allá y luego viene para acá que viene todo esto veis que es el radar este de bola que está aquí no veía nada lo vaya a ver que esto es tremendo es horroroso pero vamos a fijarnos como tiran para allá y luego se viene para acá lo que lo que hacen es superponiendo la frecuencia es que en una en una ola lo van moviendo debilitándolo en la otra ola de frecuencia le quitan la mayoría de energía y en la tercera ola pues ya coge y lo que hace es desaparecer implosión a la nube o extenderla ya del to ya lo han debilitado vamos a verlo en esta de aquí no es una nube en sí es un núcleo de energía pero veis a ver veis le dan pa'lante le doy y luego viene para atrás veis o sea va para allá y como si rebotase con las emisiones que están haciendo de motril creo yo que será ahí no veis esto si es desde motril no porque éste este rayo podría ser un rayo que venga desde el radar este también pero venga le doy al play baby baby mira 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 cómo empuja lo extraen para acá y para allá fijaros pero aquí van a la puta mente bestia mira cómo lo tiran lo tiran o sea si va para allá va para allá va para allá va para allá y va para allá y que lo están extrayendo de aquí no y aquí quienes estamos para quitar mis socios aquí estoy yo aquí también y otros socios me entendéis mira 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 cómo se ven es alucinante es que es que y es para verlo vamos es que es para verlo es que son olas de frecuencia que van emitidas desde ese punto de ahí y además vemos los rayos como todos van para el radar citó ese de ahí el radar citó ese de ahí es que es el arco y a el para acá era va para acá era va para acá era va para acá el ava para acá aquí coño jaja aquí ahí veis al punto pues está en la mano